Pero que diablos me mandas, Juan Pablo, maldición, madura, rayos Tienes 14 años y sigues con esto, aparte de lo negro que eres, le muestras esto a una chica y se rie de ti Que pensaría tu mamá si se entere de lo que haces con esto Eres mi amigo y todo, pero dejame ganarme estas cosas, rayos, madura